¡Cantale! En el encuentro que nos hiciste, nacieron cosas por él. En la alma del bautismo, cantaron los huichedores. ¡Vamos! Y ayer amaneciendo, ya la luz del día anunció. ¡Llévanta mi chiquito! 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 ¡Se va a emocionar! ¡Que le muerdas! ¡Que le muerdas! ¡Abrímale, paséle, que le muerdas! ¿Dónde está, Yanel? ¡Yanel! ¡Hábrale, Yanel! Y ella siempre se aventaba... a zonas a zonas ella me da la mordida por los demás y suena así ella te lo agarra aquí y tu le muertes dale 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 un poquito a la esquina en la esquina pero no te vientes tu sola jajaja te mueras y no te te manches para la foto no me da miedo ah que le vamos a chorrar nooo no 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 se esta ahogando no se esta ahogando no a lo mejor no se puede a lo mejor no se puede respirar jajaja hace adredes para que le de así jajaja 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 Pone el balde de las mariposas Ahí está Jonathan Jonathan Go dance Jonathan Jonathan intimidated food Sharpe Let's go We play music 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 ¿Qué? 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 ¿Yonatan? ¿Qué? 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 No sé. No, no trae que no hay. Creo que no. ¿Qué? 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 ¿La de Jimena? Oh, Jimena. ¿La baby? Es la que trae cargada, Jimena. ¿Y la otra se llama Josephine? Y Janel. Todos con las botas, con las tres. Ah, ok. Jimena, Josephine y Janel. Y Andrew. Y Andrew. Muchísimas. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Pregúntale a Carmina? ¿Pregúntale a Carmina? ¿Pregúntale a Carmina? a la cincuñera de la hija de Tony, también dijo esta Liliana pero no dijo nada, pero ya está, suele ser la cincuñera las demás bailas, las que se salieron bien, bien bailadoras que son la cincuñera, las dos tes bruteamos, la cincuñera, la cincuñera una vez los dos los hijos, papá su Roland